Los resguardos del polo indígena Quillacinga Refugio del Sol en el corregimiento de Lencano y Laguna Pejendino, así como de los cabildos de Genoy, Obonuco, Catambuco, Mocondino, Mapachico y Botanilla, posesionaron a sus nuevos dirigentes. En el municipio de Paso, precisamente, hemos hoy en este momento, a través de un ejercicio de recuperación de la identidad, de los usos y costumbres, nos hemos venido levantando y despertando frente a ese conocimiento ancestral en los diferentes territorios. Y, precisamente, hoy existen varias comunidades, está Catambuco, está Bonuco, está la comunidad de Genoy, está Mocondino, la Laguna Pejendino y estamos nosotros como Resguardo Refugio del Sol en el Lencano. Y esto ha permitido revitalizar todo ese saber ancestral, ha permitido también, de una u otra manera, que las comunidades empiecen a valorar los territorios rurales, los territorios ancestrales, los territorios y sitios sagrados, entonces, eso ha sido muy importante y también hacer como esa recopilación de toda esa historia frente a la presencia del pueblo Quillacinga en el municipio de Paso. Este proceso fue apoyado por el Subprograma de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Desarrollo Comunitario del municipio, quienes siempre resaltan el respeto por la democracia y la inclusión. En estos momentos nos encontramos en el cabildo indígena de Genoy, terminando este acompañamiento que está haciendo la Administración Municipal, que encabeza el doctor Germán Chabón Larroza, la posición es de los cabildos indígenas Quillacinga, creo que ha sido un acompañamiento que venimos realizando desde el anterior año, con el objetivo de seguir fortaleciendo estos procesos de participación, estos procesos de reivindicación, y más que todo también de ese enfoque diferencial que necesitamos en la gran capital. Venimos trabajando con los diferentes gobernadores indígenas, esperamos este año seguir fortaleciendo, tenemos mayores actividades, mayores procesos que queremos realizar con el objetivo de poder llegar a mostrar más a nuestras comunidades indígenas quillacingas, y pues este año yo creo que vamos a tener diferentes eventos que van a mostrarse, y que el objetivo es entender que en nuestra comunidad de la ciudad de Paso tenemos comunidades étnicas y que queremos seguirlas acompañando. Durante los actos de posesión se llevaron a cabo rituales de armonización y homenaje a la Madre Tierra y la Mamaquilla, los cuales son realizados en eventos como estos.